All right, all right, baby Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Puerto Rico, Latino, Colombia Dímelo Ricky, that's pretty boy Vente cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés All right, baby Dime si hay otro lugar para alejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos soplamos Para secarnos, no mojamos Si tu boca quiere besos y tu cuerpo quiere besos Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Si tú quieres, quiero tenerte siempre y no dejarte sola Si tú quieres, es nada que tú te enamoras Si tú quieres, quiero tenerte siempre, 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 siempre Cuando me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, viene con mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatas, tu sonrisa me atrapas Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, ven vamos, vamos a encamar Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo yo estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres, nos doñamos Si tú quieres, nos soplamos Pa' acercarnos, no mojamos Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso O arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo un día Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres, nos doñamos Si tú quieres, nos soplamos Pa' acercarnos, no mojamos Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso O arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo un día Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Si tú quieres Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Si tú quieres Si tú quieres Esta noche tú te enamoras Charo Torres Josh El código secreto Rich Martin Maluma El gusto que ustedes esperaban Ahora lo tienen, baby 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 Gracias.